Oiga, se enfrentaron dos familias en Tochtepec. Una persona murió en medio de la riña. La víctima de 41 años respondía al nombre de José Luis. Enfurecidos, los familiares de la víctima realizaron varias detonaciones en las principales calles del municipio. Según testigo, los disparos duraron más de dos horas. Tras el enfrentamiento, llegaron a la zona elementos a la policía estatal para restablecer el orden y comenzar con las diligencias correspondientes.